Con buena música, un ambiente espectacular y mucha expectación ha presentado Ciudadanos en la céntrica calle Gambo su candidatura en Benidorm. Muchas personas no quisieron perderse un acto que para la formación naranja debe empezar a marcar el cambio que pide Benidorm. Este cambio que nosotros estamos iniciando hoy y que concluiremos el día 24 es un cambio que ilusiona a la gente. Todos necesitamos este cambio y es un cambio ilusionante. Ciudadanos cuenta con una candidatura conformada por personas de todos los sectores sociales y económicos de la ciudad. Diría que es una candidatura totalmente equilibrada, una candidatura que tiene representantes de toda la sociedad. Somos empresarios, hay médicos, hay camareras, camareros, hay técnicos, hay secretarias. Tenemos absolutamente de todo porque creo que es importantísimo tener representación de todo. Vemos que otras candidaturas son más de lo mismo y al final es una mezcla de funcionarios y de hijos de él. El mensaje que tenemos que trasladar es votar al cambio sensato que somos nosotros, votar a Ciudadanos porque lo que pretendemos es cambiar las cosas para bien y de alguna manera hacer partícipes a toda la ciudadanía para que este cambio nos afecte positivamente a todos. Una candidatura que tiene el reto de convertirse en una fuerza con representación municipal a partir del día 24. Gracias por ver el video.